Empezar hablando, vamos a hablar de las polémicas decisiones del arbitraje de Merlos en el partido de San Lorenzo, por supuesto. ¿Qué pasó en la bombonera hoy? ¿Por qué Boca no pudo con Huracán? Y si también hay polémicas, como suele haber en el fútbol argentino. Pero para arrancar nos vamos a Avellaneda. Vamos. Mati Pelicioni estuvo en el cilindro. El campeón hacía su presentación de esta manera. Debuta el campeón de la Superliga y ahí pasa calle, bancando al equipo después de la derrota ante Ojo Unidos. Beso a la copa en la previa y esta canción de agradecimiento. Parche Dorado, ya está con la nueva, juega el campeón hoy. Exactamente, juega el campeón porque somos los mejores de todos. Racing mío, te quiero con toda mi alma. En las prioridades de mi sentimiento, según mi marido, vos estás primero. ¿Le dolió lo del domingo al hincha de Racing? ¿Le dolió? Sí, pero pasa lo mismo siempre, el karma. River y la Copa Argentina. Copa Argentina ya está, no interesa. Ya estamos en la Libertador. Eso es lo que importa ahora, es la Libertador el año que viene. Hoy serían 327 días punteros, con hoy. Porque acordate que Racing empezó a ser puntero el 2 de septiembre del año pasado. Y sigue, seguimos siendo punteros. Lleva la cuenta de los días punteros. Lleva la cuenta de Tacho todos los días. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Toda la mañana estuvo el estado 326, 327, todos los días. ¿El estado de WhatsApp es eso? ¡Caro! Siempre, siempre. A ver, mostrámelo, no te creo. 327 días punteros. ¿Viste la conferencia del Coguete el otro día? ¿Qué te pareció? Dijo una frase contundente, es que me peguen todo lo que quieran. Tengo dos huevos así de grandes. Los huevos que tiene el Coguete no los tiene nadie. Que se quede, que se quede a morir. Yo lo banco a Coguete, lo amo. ¿Cómo son los huevos de Coguete? Más grandes que este estadio. ¡Así! Tiene los huevos así de grandes, el chacho. Es lo más grande que hay. Y así es recibido el DT campeón con la Academia. Después de una conferencia picante en la semana, mete punito ganador. Hominaje a Depol y salen los equipos. Rápidamente se abre el telón del torneo. Así es recibido Racing Club de Avellaneda. Con esta imagen tremenda, parece de PlayStation. Unión también levanta las manos porque tiene a su gente en Avellaneda. Vuelven los visitantes. Madelón y una foto que luego será modificada. Séptima temporada en frente del Tatengue. Récord de la Superliga. ¿Séptimo año como técnico de Unión? Séptimo año, sí. Bien. Bien. Mucho. Sí. Demasiado cansador, ¿no? Estoy pasando bien. Hay gente linda, tengo buen cuerpo técnico. Me cuida el club, me cuida mucho. Lissandro, Lissandro. Ovación para el capitán y también nuevamente para el chacho. Es el equipo de Caudet. Suena en Avellaneda. Primer centro de Pichud. En el partido serán varios. Churri Cristal lo define. Cruzado. Parece que se va gritando gol, pero no. Bottinelli lo atiende. Después al 9 de Racing, que jugó con Licha en la delantera. Donati en la platea desgarrado. Y Madelon con problemas para ponerse en la pechera. También tuvo problemas para armar el equipo. Se le fueron 9 jugadores. ¿Cómo hiciste para rearmar un equipo que se le fueron 15, 16 goles? Mucho trabajo en cancha, mucha concentración, compromiso. Y el esfuerzo también de los dirigentes de apoyar cuando le pedimos jugadores. Caudet lo va a tener alquilado a Pichud durante todo el primer tiempo. Claro, Racing tenía que atacar por ahí. Por los costados para entrar al Unión. Nuevo centro del 4. Licha que pivotea. Matías Rojas que se acomoda. Y el disparo de uno de los refuerzos de Racing que pasa cerca. Acá el paraguayo avisaba. Responde Unión con Jaimar Gómez Andrade. Pega en el palo. Trojas que arremete en el rebote. Sigali se lo lleva puesto. Pide en penal. La Molina dice que no. Luz verde para las polémicas en Avellaneda. Acá Licha López va a pedir ese agarrón de Corbalán. El turco García con Depol en la platea lo veían. Y así terminaba el primer tiempo otro centro de Pichud. Unión le cerró los caminos a Racing. Le poblamos la parte central. Lo hicimos ir por los costados. Y quizás cuando van por los costados no tienen un poderío ofensivo de juego aéreo tan importante como para lastimarnos. El espacio estaba por afuera. Ahora tiramos mil centros. Y bueno, no estuvimos precisos. No se nos dio. Arranca fastidioso el chacho del complemento. Dale, dale, le dice a la Molina. También se pide esta. De Licha López con Andrade en el área de Racing. A la cancha Montoya y el Pulpo González. Dos refuerzos más de la academia. Neri Domínguez. La pelota parece que pega en el brazo de Jeymar Gómez Andrade. La Molina dice que no. Chacho se calienta y mucho. En la repe se ve que le pega en la mano. El colombiano no saca la duda. ¿A dónde te pega la pelota? Me pega en el puño. Es una jugada que no la espero. Y imposible que saque la mano porque la tengo en el cuerpo. Golás la Molina, sin embargo, dice que no. Que fue con el codo. Goló que la sacó el hombre de unión. Los hinchas putean porque ven en la pantalla la repe. Y Chacho. ¿Fue penal? Pregunta. Fernando Galloso que le responde que sí. Uno de sus ayudantes. Claro, había llegado data de arriba. Y el Chacho le empieza a comer el coco a toda la terna arbitral. Mientras que la gente se levanta. 34 minutos. Y Coudet lo llama Darío Zitanich. Dale, dale, vení, le dice. Al ex hombre de Banfield. Mejor momento de Racing en el partido. Remate del Pulpo González que tapa bien Moyano. Remate de Sanacho. Nuevamente Moyano abajo. Va a llegar esta jugada parecida a la mano de Jaimar. Donde Coudet explota porque la Molina sí la cobra. Le dice de todo. A Nicolás la Molina el árbitro del encuentro. Galloso también con el árbitro asistente. Y miren a Coudet. Ahí atrás. Señalándolo. Haciéndole el VAR casi. Mirá. Fue penal la de allá. Esa fue penal. Me dice el Chacho. Cara a cara con la Molina. Mirálo después. Y señala de la televisión. Con la jugada de Jaimar Gómez Andrade. Minuto 49.15. Zitanich. Mano a mano. Como ya no lo tiene Racing para ganarlo. Al pecho del arquero. Chacho. No lo puede creer. La gente tampoco. Le traté de esperar. De aguantar. Y como te digo. Cuando la sacó un poquito para afuera. Le traté de tapar los ángulos. Que era lo más complicado. Tremenda salvada del arquero. Que hacía su debut en unión. En la platea. Se agarra en la cabeza. Blanco. Con la camiseta de Paul. En los hombros. Masticaba bronca. Y alguno que otro se fue enojado. Todo el mundo sabe cómo jugarle a Racing. Le pone dos líneas de cuatro. Y Racing no sabe cómo romper esa línea. Un antes y después del campeonato. Racing está en declive. Hace seis partidos que no ganamos. Son los campeones. El escudito grado. ¿Quién lo lleva? Como veníamos Racing hace diez años atrás. Vos decís que es un empate es malo. No tiene nada que ver hace diez años. A un equipo que perdió la mitad de los jugadores que tenía el año pasado. Racing tenía que haber empezado ganando. ¿Qué carajo pasa? Estoy desconcertado. Pese a la calentura del hincha. Todos aplausos para la despedida del equipo. Y para el entrenador. Madelon se fue con una sonrisa saludando a su gente. Una sonrisa porque para nosotros termina siendo un puntazo. Contra el equipo de Chacho es muy bueno. La verdad hizo mucho para penetrar en la defensa de Unión. Y no cerramos bien nosotros. Indudablemente que tenía que haber un ganador en el Racing. Se mete muy atrás. O sea, es un planteo. Cada uno juega a lo que quiere y a lo que puede. Sabés que fuiste tendencia en Twitter. No sé si tenés redes sociales. Bueno, fuiste tendencia porque la gente se pregunta. ¿Juega Unión y el técnico es Madelon? Ya lo saben. Mirás al banco de Unión y en Madelon muchos tuits de gente que no es un chaldatengue. Que saben que juega Unión y el técnico sos vos. Es una marca. Muchos me lo dicen de otros equipos. ¿Qué te dicen? Me relacionan cuando termina el torneo. Que por ahí me iba a ir a otro lado. O iba a esperar. Pero Unión sos vos. Cuando dicen Unión, Madelon coincide en la acentuación final. Y Faro Guzón. Faro Guzón también. Lo que generó el equipo me gustó. Y las sensaciones que da el equipo me gustó. Obviamente me gusta ganar. Igual que a ustedes. Y el ideal hubiese sido ganar. Pero bueno. Ya va a entrar. Hay una aplicación ahora nueva que se llama FaceUp. ¿Cómo estoy de cara? ¿La viste esa? No, a ver. Mirá. Te sacaste la foto apenas entraste. Jubilado. Mirá. Te la muestro. ¿Cómo te ves? Jubilado. Estoy dirigiendo igual. En Unión. En el 2030 técnico de Unión. Un poquito viejo. Chau. Hasta luego. memes climbenda. Chau. Chau. Chau.